En Engéntate te contamos ¿Qué hacen las angelitas antes del gran día? El fashion show de Victoria's Secret es mañana y las angelitas lo saben. Adriana Lima deslumbró con su belleza en el Empire State para promocionar el desfile, mientras que la encantadora Romy Stritch utilizó un elegante conjunto de lencería con cristales de Swarovski y la sexy Josephine Scriber hizo sus últimas pruebas de vestuario. ¡Están listas! Ariana Grande sube a las nubes con Britney. La cantante estrenó este miércoles su nuevo video en el que canta, baila y hasta se columpia en el cielo. ¡Es genial! El primer adelanto de La vida secreta de tus mascotas 2 muestra a Max un tanto confundido por una visita al veterinario. ¿Qué pasará con el simpático perrito? Vanessa Hudgens da vida a una princesa y a una repostera en intercambio de princesas. Las dos chicas harán una locura con tal de saber qué es lo que se siente tener una vida totalmente distinta a la que llevan. No problem. ¿Who are you? Lady Margaret Delacorte. Duchess Montanaro. Stacey De Novo. I think we were destined to run into each other.